Hoy martes 14 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos habla del cumplimiento del deber. Muchas veces queremos que nos reconozcan el cumplimiento de nuestro deber, que nos aplaudan, que nos pasen al frente por haber hecho lo que teníamos que hacer. Dios nos invita a través de su Hijo Jesucristo a vivir la humildad siempre, a saber que si cumplimos con nuestro deber es algo que teníamos que hacer y que frente a Dios nos presentemos de esa manera. Señor, aquí te presento aquello que tenía yo que hacer. Ojalá nos quitemos toda esa parafernalia de egoísmo y de reconocimiento que necesitamos frente a los demás y hagamos nuestro trabajo como tengamos que hacerlo, porque de esa forma podemos presentarnos ante el Señor diciendo Señor, soy un siervo que cumplió con su deber. Estemos seguros que el Señor sabrá no solamente aprobar eso que hayamos hecho, sino reconocer mucho más de lo que nosotros le presentamos. Simplemente el cumplimiento de un deber para Él es el cumplimiento de su voluntad y es como si Él mismo lo hubiera hecho. Gracias. 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 Gracias.